Pues Canarias fue la primera comunidad en emitir una declaración de emergencia climática. Hoy su presidente Ángel Víctor Torres interviene en esta cumbre para contar cómo se preparan las islas ante este desafío, ante esta emergencia. Muy buenos días, presidente. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, cuéntenos esa ley que preparan ustedes de medioambiental para luchar contra la emergencia climática. Va a ser nuestra primera ley porque no tenemos en Canarias un marco legislativo contra el cambio climático. Y al poco de llegar, el gobierno de cuatro fuerzas aprobamos una declaración de emergencia climática que obliga al gobierno a dar auditorías cada dos años, que implica a todas las áreas, al área educativa, cultural, al transporte, y que va a llevar consigo el que, por ejemplo, tengamos la huella de carbono que se produce en los municipios y cómo se contrarresta con medidas efectivas de reforestación y también de lucha contra el cambio climático. La queremos tener en el año 2020 y es la ley que se ha abierto ya a la opinión pública y ha recibido 170 aportaciones. Nunca antes en Canarias ninguna ley había tenido tanta participación social, porque evidencia la necesidad de esta ley de emergencia climática que vamos a aprobar en el Parlamento de Canarias. Sí, la emergencia climática es un problema para España. Somos, se supone, el tercer país más afectado de Europa, ya no le cuento, para las Islas Canarias, teniendo ustedes tantísimo mar. ¿Quieren hacer también el turismo más sostenible, darle la vuelta al turismo? ¿Cómo se consigue eso? Fundamentalmente, amoldándonos a la realidad. Si no somos conscientes que el turista cada vez exige en su destino que haya una implicación medioambiental clara, vamos en el sentido equivocado. Esto se tiene que conseguir justamente teniendo hoteles que sean sostenibles, espacios donde se recicle bien, que haya una apuesta por la economía circular, por la reutilización y fundamentalmente por la apuesta por las energías renovables. Nosotros hemos hecho una apuesta clara. El hierro es una isla modélica que puede ser autosuficiente de manera inmediata. Canarias tiene más luz, 4.800 horas de luz, que cualquier otro lugar de Europa. Tiene, además, puntos para energía eólica magníficos. Tiene mar. Tiene también caídas de agua. Es decir, un lugar estratégico para luchar contra el cambio climático y convertirse en modelo. Y por eso la ley que hemos presentado y las propuestas concretas que están en los presupuestos del año 2020. Presidente, tengo entendido que Pedro Sánchez quiere impulsar en Canarias un observatorio contra el cambio climático. ¿Eso lo tienen ya amarrado? ¿Lo han hablado? Sí. De hecho, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en visita a Canarias, dijo claramente que por la situación geográfica, con la posibilidad de energías renovables, Canarias puede ser el observatorio de toda España para la lucha contra el cambio climático. Y además, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, ha dicho recientemente que va a firmar un acuerdo para que Canarias sea el lugar de excelencia contra el cambio climático de Europa. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Es decir, tenemos las circunstancias en lugares geográficos, las posibilidades de energías renovables que hacen que convierta a Canarias en un verdadero laboratorio contra el cambio climático. Porque no tenemos tiempo que perder, porque la emergencia está ahí, porque tenemos que tomar decisiones y las estamos haciendo de manera inmediata. Presidente, las predicciones más negativas hablan de un aumento del nivel del mar de 3 metros. ¿Qué supondría eso para Canarias? Lógicamente es una amenaza, una amenaza real para nuestras costas, nuestras playas, nuestros puertos, nuestras islas. Y por tanto, tenemos que tomar decisiones todos. Por pequeño que sea el lugar, por una acción individual que comience en tu casa, por una enseñanza que se dé a tu hijo o a tu hija en el colegio, por una acción cívica, todos aportaríamos para que nuestro planeta no se caliente, para que el nivel del mar no aumente y para que conjuntamente, junto a los países, tomemos decisiones efectivas. Hoy se está haciendo esta cumbre del clima en España, en Madrid, y es clave que de aquí salgan concreciones. Nosotros, por ejemplo, hemos efectuado una propuesta clara. En el 2050 tenemos que tener 100% de energías renovables en las islas Canarias, en las ocho islas Canarias. Y por tanto, ante la amenaza de la subida del nivel del mar, y que nos afecta nuestras costas, medidas inmediatas. Las generaciones presentes no permiten, y además tienen toda la razón, que volvamos a equivocar. Una última pregunta, presidente. Quiero ser muy claro que no vamos a terceras elecciones. ¿Significa eso que está dispuesto a rimar el hombro, facilitar la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, lo que significa es que los electores han dicho claramente que no quieren volver a las urnas. Y todos los partidos deben entender ese mensaje. Ese es el mensaje claro que ha salido del resultado electoral de las últimas elecciones. El Partido Socialista ha empezado a tomar la responsabilidad, porque ha ganado las elecciones, de conformar gobierno. Y en Canarias gobernamos cuatro fuerzas progresistas. Partido Socialista, Unidas, Podemos, Nueva Canaria, que es un partido nacionalista, constitucionalista, progresista, y la agrupación socialista Gomera, que es un partido de corte insular, pero que tiene perspectiva regional. Y somos 37 diputados, mayoría absoluta. Y hemos enfrentado en Canarias a problemas gordos, como un incendio, el más voraz, apagones eléctricos en una isla completa, la quiebra de Thomas Cook, e incluso hemos podido sacar adelante una propuesta de presupuesto que se aprobará el día 19 y 20 de diciembre en el Parlamento de Canarias. Si lo hemos hecho en Canarias, ¿por qué no es posible hacerlo en España? España no merece nuevas elecciones y necesitamos todos, la sociedad en su conjunto, tener presupuestos ordinarios. Son claves para la economía de nuestro país y, por tanto, yo apelo a que podamos conseguir esa mayoría suficiente. Pues, amén. Presidente, muchísimas gracias. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, que nos atiende hoy desde esa conferencia del clima en Madrid, sabiendo que Canarias es una de las comunidades más afectadas por esa emergencia. Bueno, interesante y curioso lo que hoy...